Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Shaggyonline chicos vamos a continuar con este jueguito hermoso Assassin's Creed Brotherhood y creo que este weón está acá arriba bueno, al que hay que rescatar me pareciera que está acá arriba me parece, no estoy seguro pero pienso que sí me parece espérense esta weón ah, ah ya está, ven está ahí arriba ya, ok, si está ahí arriba tengo que obviamente subir no weón ya, corten el weón el tema aquí es que esto no es fácil, o sea subir no es fácil y lo tiene ahí, lo malo es que lo tiene en un lugar no te servirá de nada lo tiene en un lugar donde lo pueden botar la liberación de Roma ha empezado creí que iba a morir gracias, pero los forja intentarán matarme a menos que tú me enseñes a luchar yo te enseñaré a luchar bueno, y aquí aquí esto ya debería estar liberado ojo, ya esto debería poderse entrar caminando se debería poder entrar caminando acá ah, miren, ahí está Leonardo es demasiado alto para saltar de acá ah, fuck, me maté me maté me maté estoy pargatón y siempre me sale ese mensaje de que cada 20 minutos me van a dar plata son 9000 es el palomarro el sensor no abre como estaba con éxito no le puedo dar experiencia a él ya, le debería haber dado otra weá pero bueno, ya le di lo que le di y todo el resto está dentro de lo weá ahora ¿podrá hacer esta weá o no? no, es que es muy poca la posibilidad no quiero que muera 100% todavía creo que o sea, por lo menos pienso yo que las misiones de 3 estrellas todavía no, es muy es muy bajo o sea, la misiones de 3 estrellas o sea, igual tomo un rato en hacerlo le estoy dando importancia porque al final están subiendo de nivel pero no sé si sea mucho tiempo el que le doy no es tanto tanto hasta el momento ya tengo reclutado uno más de los que podría tener ehm y aquí estoy muy cerca la verdad del otro que se guarda así que ahí ya lo veo ¿lo ven? no creo que me muere mucho en llegar allá y salvarlo así que voy a tomarlo como a Shashina ehm vamos, la fien de razones oh no, 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 no lo mato oh no, si lo mato lo mato bueno, una vez que lo botan muere inmediatamente ahora esta distancia tampoco digamos que es muy alta Oh sí, no sé No me parece tan alta Entonces estas misiones de Leonardo Tenemos que sentarnos en un lugar específico Para que él venga Y él lo que hace Nos va a mejorar las armas Me va a dar un menú Y prefiero esto La plata me alcanza para todo Pero... Son mejoras que sí sirven Esto es sirio para escalar más rápido Ahora él se va Y ya con eso ¿Podré sentarme de nuevo? Parece que sí ¿Vienes a por más diseños? Sí Y me queda solamente un diseño ¿Te queda para hacer tiempo rápido? Hasta que él llegue y me da la nueva mejora Ahora ya tengo todas las mejoras Un pequeño pinchazo y caerán mis enemigos Ya Es raro que me aparezca todavía Te he dado todo lo posible Ahora está en tu mano Ya, no tengo nada más que hacer con él Igual me lo sigue marcando O sea, como Ahí Felipe ha ascendido Ayudante Gasto Pues por lo menos mis asesinos Han hecho las guadas bien Ahora tengo que mirar Y decir Y decir Bueno, ver dónde Ahí hay un palomar Y eso de ahí ¿Está abierto? Pareciera que sí, ¿no? Sí, está abierto La pregunta aquí es ¿Cómo llego arriba? Necesito llegar ahí arriba Vamos a Tendría que caminar Puta Desde algún lugar Donde yo pueda llegar Hacia allá O sea Tendría que subirme A una de estas torres Pero de lejos Y caminar Hacia el pilar Que sí llega Ahora Aquí ya me desincronizo ¿Dónde estará La subida A esta hueá? Una buena pregunta Porque por ahí Llego allá O sea Llego al punto allá Pero no tengo Entrada Ni subida A nada Y por acá Tengo esta subida De aquí Pero Tal vez ¿Qué es eso? La visión Ayudante La visión La visión La visión La visión Ah ya Recién ahora Puedo saltar O sea Antes no podía Después de haber Hecho la mejora Ahora puedo Llegar a lugares Más altos Que pensé que Pensé que lo tenía Pero Me acabo de dar cuenta Que no lo tenía Interesante Y claro La torre está allá Hay una escalera Que llega hasta ahí arriba Pero No sacaría Nada No sacaría Nada Servio Ascendía a Servio Pero no hay No veo Como algo Donde Donde yo pueda Agarrarme Este es el punto Más alto Donde yo puedo Llegar Como Tiene que haber una forma No voy a poder subir ahí arriba Ah, tendría que renovarlo Tendría que renovarlo Supongo que eso es renovar, no tengo idea Pero claro, aquí hay una escalera, pero esa escalera no te va a llevar a nada Y de aquí para allá yo no llego Bueno, no sé, voy a tener que esperar porque no llego y perder más tiempo buscando una entrada no tiene sentido Mata alcapatadas templarios para recuperar un mapa de la posición de una de las máquinas de la guerra Manda a los mercenarios a una pelea Ahora no tengo más información porque no tengo la atalaya que quería tener Y ahora tengo la ayuda de mis mercenarios, así que pueden ayudarme Tengo tres en posesión en este momento No, no me gusta No, no, no me importa No, no me gusta No, no me gusta No murió en uno, no murió en ninguno, así que todo bien. Ahora uno quedó bastante herido. Renovar el edificio se aumenta a la wea. Los diseños de Leonardo han dado con frutos que puedes batir a cien hombres en segundos, no puedes caer en manos de Borgia, no mates a nadie antes de destruir la puta. Supuestamente aquí, la misión es que no tengo que matar a nadie antes de... Esto es, bueno, estoy afuera de la ciudad de Roma, esto es prácticamente lo que necesito, o sea... Ahora no sé qué tan poblado esté esta wea de guardia. Tranquilad bien ese arma, debemos estar listos para llevárnosla si algo sucediera. El tema es que, claro, no creo que pueda sincronizar tan, no sé, A. Creo que no. Porque una vez que uno me vea, va a empezar a llamar la atención del resto. La máquina de guerra está ya. Tengo que esperar a que... A que él se vaya. Pero me dice que no mata a nadie antes de... ¡Solta a la guardia! 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 Ahora debería irme, bueno. Bueno, está parado ya. Y no me ha visto, así que... Ahora, aquí... Hay varios. No me han visto. No me vieron, así que todo bien. Tengo dos minutos para poder salir del lugar. Y hay una máquina allá. Junto con Rorcas. Ah, está dando. Lo que necesito hacer es llegar donde está él y subirme arriba del agua. A la derecha. Para eso... Dale, weón. ¿Qué hiciste? Vaya súper bien. Y acá seguramente me van a hacer Puntar botones Me dice que claramente Lo dirija contra los jinetes Que están a mi lado Ahora tengo que tomar posiciones Porque si no me van a matar Ahora fíjense como me está apuntando Calma Un poco ilógico Bueno bastante eficaz Cuidado se escapa Ok, pasó el hústum No se acercáis 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 Para esta época Una monstruosidad Aún me faltan mucho Fíjense abajo 800 Calma Ah no Pero que es el punto que yo marqué Buen intento Ahora me iré Román No tengo idea Pero me estoy alejando mucho No se acercáis No se acercáis No se acercáis La vea nomás El mundo estará mejor Cielo Ingenio Infernal ¿Esto es Roma? ¿Sigue siendo Roma? ¿O qué hueá es? Sí, sigue siendo Roma. Ya, bueno, y me dice que destruya todas las mierdas, obviamente, para acabar con la hueá. Ahora, hay una cosa que sí quiero hacer en este mismo momento, que es esto. No sé si alcance en el tiempo, porque estamos ya casi con el tiempo de que voy a acabar el episodio, pero bueno, mi idea obviamente es liberar a esta zona de engendros. Tengo 20.000 en el banco. Ah, no puedo. No me deja entrar en esa zona, todavía sigue siendo una zona hostil. Y tampoco seguramente me va a dejar entrar en esa zona. Y mientras que no las libere... Está lo mismo, no puedo hacer nada. Así que voy a tener que ir acá, yo creo que es como lo único que puedo hacer. Porque fíjense que todavía está marcada esa parte. Y para que yo pueda renovar eso, necesito tener acceso a lo otro. Bueno. Fíjense que, bueno... Está bien. Ahora, me marca Leonardo. Leonardo está... Leonardo está acá. Vamos a ver a Leonardo, a ver. Leonardo está acá. ¡Vamos! 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 Em... Reconstruido todavía. Acá estaba el arquitecto, si no me equivoco. El palomar y había un arquitecto ahí. Entonces han subido de nivel Ahora para subir a nivel 4 Requiere mucha experiencia Pareciera que no tengo misiones Contratos 84% Este está a punto de subir de nivel Así que me conviene mandarlo 100% Que sean misiones nivel 2 Si es que tengo Porque la verdad que nivel 1 sería como muy Muy base Tengo el 100% asegurado en esas misiones Voy a mandar a un nivel un poco más bajo Y este supuestamente debería ser nivel 3 Pero Es demasiado El riesgo que corro Al enviarlo a una misión de nivel 3 Pero yo no tengo más Así que Tendría que enviarlo a una misión de nivel De ese nivel Para quedarme Para poder hacer algo Ahora Mandar a uno de estos jóvenes A nivel 1 Me parece una perdida de tiempo Pero bueno Y por ahora voy a esperar eso Porque no puedo hacer nada Y eso también Tengo que esperar Y esto ya va a ser lo último Que voy a hacer chicos La única forma de subir al otro lado Es remodelando la web Es la única forma Y si no puedo remodelar No puedo hacer nada Mientras que está en el control de Borgia Nada que se puede hacer Esto va a ser lo último que voy a hacer Voy a liberar a este asesino Y chau Ah miren Y está en el mismo lugar donde murió el antiguo Eh Que la entrada es por acá Esperemos Que no lo empujen Porque si lo empujan Si no Empujan No, lo empujan Que vas a hacer Que vas a hacer Así que chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten en el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio